La obra de UPM lleva 10 días detenida. El Zunca realizó en la jornada de hoy una asamblea general de trabajadores para poner sobre la mesa los puntos que habían sido discutidos a partir de la mesa de diálogo con los empresarios. Lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo, principalmente en el punto que ha generado este conflicto, que es el rechazo de los trabajadores a un capataz de una empresa argentina. Lo que no quedó claro, lo que no quedó de acuerdo, y eso fue lo que votó por mayoría hoy la asamblea, es el tema del capataz, de que el capataz no vuelva a ingresar de vuelta. A ver, los compañeros que fueron a hacer ese preacuerdo, discutieron, 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 se puso a consideración de la asamblea general, y bueno, la asamblea general propuso que en lo que tiene que ver con ese preacuerdo cambiar la redacción, cambiar la redacción, no es que esté en contra del preacuerdo, sino que hubo una postura y una propuesta de cambiar la redacción que tiene que ver con que el capataz quede claro y que no vuelva a entrar, o sea, que quede de forma explícita escrita en el papel para que ese acuerdo sea válido de que el capataz no vuelva a entrar acá a la planta. Bien, ¿el paro continúa entonces? Sí, la medida de paro hoy la estamos siguiendo, seguramente si no hay avance en este tema se profundizarán las medidas, veremos hoy, hablaremos con el comité delegado para ir tomando esas medidas. Este es un conflicto largo, ¿no? Sí, bueno, hoy de hecho ya llegaban los compañeros de TGLTS hace más de 20 días, la planta en general hace 10 días que está parada. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que dicen, bueno, yo quiero trabajar? ¿Tiene algún impedimento al entrar a la planta a trabajar? No, el impedimento no, lo que sí hoy estaban todos los trabajadores y todos los trabajadores a mano alzada, la mayoría votó por seguir este tema, este conflicto. ¿Cuántos trabajadores más o menos participan en la sandía? Hoy seguramente cerca de 3.000 trabajadores. La mesa de diálogo de la cual participan trabajadores, empresarios, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se volverán a reunir para tratar el punto del preacuerdo cuestionado.